Desde pequeños se les viene inculcando el ser peruanos a los alumnitos de la institución educativa inicial número 400, ya que en dicho colegio el día de hoy se realizó una significativa ceremonia por fiestas patrias. Nosso embargo, nos reunimos en los 3 años que se han continuado por su falta y por su facilidadz. En contadorso en el puerto del 1934 en nuestra programación de la imágencia. Nosfíde 6 años de Urla Mariana, los solos, aplaisos a los migrantes. Nos llevan el consombr�оп inadequate. ¡Aplausos para nuestros amigos! ¡Aplausos para nuestros amigos! ¡Aplausos para los lagositos! ¡Bien, bien! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, mis amiguitos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aplausos para nuestros amigos Gotitas de Amor! ¡Que están pasando! La directora también mencionó que a lo largo de la semana se han venido realizando toda una serie de actividades en el marco de celebrarse el 191 aniversario patrio. Hoy ha sido un desfile interno institucional a nivel institucional donde una comitiva que se ha elegido han hecho la proclamación de esa época de hace 191 años hizo Don José de San Martín. Los chicos lo han hecho y después de eso los niños han cantado, han entonado las canciones propias de nuestro Perú, valses de nuestro Perú y luego hemos cerrado con el desfile de los chicos. ¿Han participado todas las secciones? Todas las secciones como usted ha visto, todas las nueve secciones con todo entusiasmo, con todas ganas, ¿no? Y eso es lo que queremos, que se viva nuestra fiesta patria porque realmente nuestro Perú, como se dice, con la marca Perú estamos dando a conocer y qué mejor que nosotros mismos iniciemos de nuestro lugar de trabajo. Qué bueno que pase una feliz fiesta patria pero que pasemos valorando lo que es nuestro. No se ve que hay diferentes actividades pero escuchando si quiere en casa un rato un vals hacer escuchar a nuestros hijos y participar en estos tipos de desfiles porque es muy importante. ¡Saluditos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vuestras profesoras Cecilia e Inés! ¡Niños de 5 años! Estos son lawiros que, ambos son en Estados Unidos que vigientan. La Precisión de Inés de laurez es una orilla-cierto y una orilla y por decir que este año también egresa con el apoyo de la ministra Carolina Chabala, profesora del inglés con sus noches formando la bandera del Perú aplausos, aplausos para la suya ministra en este momento el Perú es libre, independiente por la voluntad general y por la justicia de su causa que Dios es bien, viva la patria, viva la libertad viva la independencia y viva el Perú